Muy queridos amigos, Joaquín Pérez Rodríguez es un gran especialista en ganar elecciones, de eso vive, y en evaluar campañas electorales. Es cubano-venezolano, democristiano y fue viceministro de comunicación durante el gobierno de Luis Herrera Campinas. Joaquín acaba de explicar en un magnífico artículo titulado Trump, Venezuela y Cuba, lo peligroso que es decir algo que se puede interpretar como complaciente con las dictaduras de Cuba y Venezuela. Fue exactamente eso lo que destruyó la campaña de Sanders. Sanders afirmó que sería injusto decir que todo es malo en relación a la Revolución Cubana, y los medios propagandísticos afines a Trump, concretamente Fox y Breivar, lo presentaron como un peligroso leninista. Súbitamente, al decirle Joaquín Pérez, Sanders pasó de ser un socialista sueco a un comunista cubano. Una vez destruido Sanders, los cañones le apuntaron a Joe Biden. En una entrevista por CBS en Florida, Biden declaró que retomaría la política de Obama con respecto a Cuba y explícitamente agregó que le exigiría al régimen cubano que iniciara el cambio hacia la libertad porque pensaba continuar con la política de sanciones hacia los personeros del régimen de Maduro y de Raúl Castro. Pero eso fue inútil. La gran prensa sólo retuvo la primera parte de su declaración, que retomaría la política de Obama con respecto a Cuba, lo que dio pie a sus enemigos para mostrarlo como un tipo blando frente a dos dictaduras detestables y fracasadas. Pero no sólo le falló el equipo de campaña a Sanders por no decirle que hay temas que no se tocan o a Biden que debe ser más cuidadoso. El propio Donald Trump suele equivocarse cuando se presenta todos los días ante las cámaras de televisión como el solucionador omnipresente de la crisis del COVID-19, algo que sólo le puede restar votos. Poco antes de su constante presencia en televisión, Trump tenía una imagen favorable por 22 puntos, pero a las dos semanas las encuestas le daban 11 puntos negativos. Había retrocedido 33 puntos. Sencillamente no se puede mantener la popularidad bajo una montaña de muertes, miles de empresas que deben cerrar y decenas de millones de desempleados. Eso es bastante obvio. Les habló Carlos Alberto Montaner.